Hola amigos de Youtube hoy les traigo de cómo hacer la voz de locuendo sin programas, primero van a su navegador y van a la página que les dejaré en la descripción del link y van a la página que les dejaré en la descripción del link. Gracias. 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 Dale en que queramos y ya está. Gracias. Espero que te haya gustado. Hasta luego. No olvides suscribirte y darle like a Dios xdddd jajajajaja. Gracias. Gracias.